¡Agarrenlo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Agarrenlo! ¡Usa los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Para aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Ay! ¡Se cuelguen mucho! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Puérdense! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Rápido! 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 ¡No! 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 ¡Aarreglo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Huah! Hasta luego. ¡Huah! ¡Huah! ¡ maths! ¡Suscríbete! 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 ¡Allí están! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está listo ahora? ¿Es así? ¿Dónde está Ashley? ¿Quieres saberlo? Ella está por encima de esa puerta. Pero necesitas tres insignias para abrirlo. ¿Qué vas a hacer, Krauser? Hay una en el norte... y otra en el norte. Y déjame mirar... tienes la última. Es decir, que estás en un corto. Parece que pensaste que esto se quedó muy bien. ¡No! ¡Já, Kraus! ¡Vámonos! ¡That's what I'm gonna want! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Any人 no afecte! ¡Ashley! ¡ sięraulic! Ada! Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You can. I've been better. Hehehehe. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back! No! You are at all! Всё that will come off in your formations. Heee!! Yahhhh... It's... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!